...actual presidente de la Comisión Nacional de Valores, antes fue vicepresidente de ese organismo, pero también fue funcionario del Banco Central, es un economista integrante del Plan Fénix, ese conglomerado de economistas que surgió allá por el 2000, en el peor momento de la crisis económica, para plantear una salida distinta a la mirada tradicional de la economía, entre otros la integran, obviamente, Aldo Ferrer, que fue últimamente embajador argentino en Francia. Digo, tiene una mirada mucho más intervencionista del mercado, de hecho su desempeño en la Comisión Nacional de Valores lo marca así, con una...